Vemos que la dosis de tratamiento quizá en el ensayo clínico fue un poco alto. Y en nuestra clínica empezamos la mayoría de gente a 10 miligramos dos veces al día en ese momento, o gente que tiene las cuentas bien elevado con 15 dos veces al día. La toxicidad central del ruxolitinib, como todos los inhibidores del JAK2, es que pueden causar un poco de anemia y thrombocitopenia. Entonces, la cuestión del dosis es muy importante para el principio del tratamiento. Vemos que los beneficios que hemos observado, mejorancia del tamaño del vaso, son estables durante los tres años del ensayo clínico. También vemos que la actividad con los síntomas y la calidad de vida con estos pacientes se mejora, pero su mejorancia está estabilizada por la época de los tres años. También vemos una diferencia en sobreviviencia. Ahora, al lado derecho de este slide, vemos que en realidad estamos comparando pacientes en ruxolitinib con pacientes con ruxolitinib que empezaron después de cruzar en el ensayo clínico. Entonces, esperamos que estamos viendo que se reúnen los dos ramas del ensayo clínico. Ahora, con esto también estamos viendo la diferencia de sobreviviencia si los pacientes se mantenieran en el ramo de placebo. Y aquí este slide enseñando la diferencia de los dos. Ahora, los cuentas, como dije, los cuentas de estos pacientes pueden empezar con un poco de anemia o thrombocitopenia que puede causar con el tratamiento. Pero vemos con ahora tres años de datos que se estabilizan las cuentas después de ocho a veinticuatro semanas. Vemos con los tres años de datos que la toxicidad del medicamento no cambia durante el tiempo. Entonces, no estamos viendo ningún evento de toxicidad después de ese periodo inicial de los seis meses. También no estamos viendo nuevos eventos neurológicos porque hay en un par de los inhibidores del JAK2, uno nuevo que se sacó del mercado de desarrollo, uno que se llama Fedratenib, que acabaron de desarrollar ese medicamento porque tuvo un efecto negativo neurológico. Primero, vemos con ahora tres años de datos que no hay preocupación del cambio de leucemia aguda. Primero, parece que el nivel de cambiar a leucemia aguda es quizá un poco mejor en los pacientes que se están tratando con ruxolitinib. Es difícil estar seguro con eso porque, claro, estamos comparando dos ramas que están recibiendo el medicamento. Pero comparado con los datos históricos, no estamos viendo que hay ninguna preocupación de ayuda o aumenta el peligro de transformar a leucemia aguda. Vemos que la sobreviviencia sigue mejorando. Este fue otro dato presentado en el ASH y en el verde, viendo como los pacientes en el COMFORT II trial, el ensayo clínico de Europa, como tienen una mejorancia de sobreviviencia comparado con un grupo histórico. También cuando lo vemos con los distintos ensayos clínicos juntos, que vemos con el hazard ratio que es mejor, que la sobreviviencia esperamos es mejor. ¿Por qué la sobreviviencia es mejor? Pues los pacientes con mielofibrosis se pueden morir de la fatiga, se mueren de la morbilidad de la enfermedad, se mueren de coágulo, se mueren del efecto de las transfusiones. Un 25% se mueren de transformación a leucemia aguda, pero la mayoría se mueren porque la debilidad de la enfermedad. Entonces, la fuertaleza que reciben con el tratamiento tiene un efecto en su mortalidad. Estamos viendo también que los pacientes que se han tratado por mucho tiempo, estamos viendo efecto en la médula ósea. Y esto los alemanes enseñaron en el ASH, después de dos años o cuatro años, que ven casos en que la cicatriz y la fibrosis en la médula ósea se están mejorando. Comparando los grupos, ellos tienen un grupo para comparar que se trataron con hidroxuria. Y parece que la tendencia para la médula ósea es mucho mejor con los pacientes tratados con el ruxolitinem para mejorar la médula ósea o para estabilizar la médula ósea. Y aquí los datos en cuatro años, menos pacientes en cuatro años, pero todavía favorables los datos. Ahora, los combinaciones. Pues aquí tenemos la lista de los ensayos clínicos. Y se ve en la izquierda los ensayos clínicos para la mielofibrosis. La mayoría de la experiencia ha sido en mielofibrosis, con mejorancia con casi todo este medicamento para el vaso, para los síntomas y solamente para el ruxolitinem para sobrevivencia, porque tenemos una rama para comparar. En polisicimia vera y la thrombocisimia esencial, muy pocos datos, pero hay datos favorables que te voy a enseñar con el polisicimia vera. Y están tratando de aprobar el ruxolitinem para polisicimia vera, pero no todo paciente con polisicimia vera. Solamente eso que tienen una enfermedad bien difícil. Las toxicidades pueden ser de anemia y thrombocitopenia, pero hemos aprendido que la dosis de cualquiera de estos medicamentos es importante para tratar de evitar anemia y thrombocitopenia. Hay un grupo que también son inhibidores del FLIT3, que pueden tener efectos gastrointestinales y causar demasiado diarrea. Y en alguno de ellos hemos visto efectos neurológicos. Había uno que al principio, en 2007, que se inició un ensayo clínico, que sacó del mercado porque tenía demasiado efecto tóxico. Y este otro del fedratinib, que fue demasiado tóxico. Parece que alguno de estos medicamentos pueden cruzar en la sangre del cerebro y otros no. Y quizá eso es la diferencia de quizá alguno de estas toxicidades que podemos ver con los inhibidores del JAK2. Ahora, ¿cómo podemos aumentar mejor las respuestas que vemos? Bueno, esto claro son respuestas parciales. Esto no son respuestas completas como acaba de ver con la leucemia crónica migueloide, donde la enfermedad está tan controlada que solamente tenemos cambios moleculares para vigilar. Entonces, hay muchos niveles que queremos llegar. Mejorar las citopenias, normalizar el tamaño del vaso, normalizar los cambios morfológicos de la médula ósea, extender más la sobreviviencia, o mejorar o normalizar los síntomas de la enfermedad. Ahora, con esto hay muchos ensayos clínicos. Hay ensayos clínicos combinando ruxolitinib con otro medicamento tratando de mejorar anemia. En este momento, no sabemos si vale la pena combinar el ruxolitinib con otro medicamento para la anemia, pero esto es un tema en los ensayos clínicos. También hay combinaciones tratando de combinar con medicamentos que quizá pueden tener un efecto más fuerte en la médula ósea. Con medicamentos que están trabajando en contra de la cicatriz. También eso están andando, pero no tenemos datos todavía. Esto, hasta más combinaciones. En ese momento, hay más ensayo clínico para el mielofibrosis que en cualquier otro minuto en la historia. Hay más de 20 y pico ensayo clínico mundialmente para el mielofibrosis de medicamentos solo o en combinaciones. Entonces, ha sido de verdad una explosión de ciencia para estos pacientes. Otro nuevo medicamento que está en ensayo clínico, pero importante notar, es uno que se llama el middle stat y eso es un inhibidor de un enzyme que se llama el telomerase.